La radio se oye y se ve. El programa de 107.7 FM Fuego ha llegado a la señal de Canal 19. ¡Buenos días, El Salvador! Luisa Mayoa, Rebeca Alfaro y Pablo González te llevan lo mejor del entretenimiento radial hasta la pantalla de tu televisor. ¡Buenos días, El Salvador! De lunes a viernes de 8 a 9 de la mañana. Escúchalo en Radio Fuego 107.7 FM y sintonízalo en Canal 19 de Grupo Megavisión. Estamos de vuelta para jugar en todas las canchas. Como tú lo pediste, el pro pone de nuevo a rodar el balón. Los recuerdos que quedan grabados en el alma con el color de la afición. El podio de todas las disciplinas deportivas está en Fanáticos Flores. El equipo que juega en todas las canchas está de regreso. Fanáticos Flores, 9.30 de la noche por Canal 21. Tome el control. ¿Cómo sintonizar nuestra programación en Full HD? 1. Asegúrese de tener un televisor compatible con la transmisión digital. Verifique que su televisor sea compatible con la recepción de señales digitales. La mayoría de los televisores fabricados en los últimos años cuentan con esta capacidad. 2. Acceda al menú de configuración de su televisor y busque la opción de configuración de canales o sintonización. Seleccione Sintonización Automática y deje que el televisor busque los canales disponibles. 3. Una vez completada la sintonización automática, navegue por la lista de canales para encontrar Canal 21.1 de Grupo Megavisión en Full HD. 4. Listo. Ahora podrá disfrutar del nuevo Grupo Megavisión en Full HD en la nueva señal digital. Estamos aquí para brindarle la mejor programación y entretenimiento. Gracias por ser parte de esta emocionante transición hacia la televisión digital en Full HD. En una hora te hacemos viajar por el universo más completo del sabor. El chef Urias con su dinamismo te hará ser el protagonista de la cocina. Pips. Lo puedes servir ya mezclado todo. Recetas. Dos onzas de tocino. Combinaciones sensacionales. Esto es una técnica italiana. Cocina económica. Saludos y humor. Adquiere tu entrada a nuestra cocina en Aroma y Sazón 21. Y protagoniza tu cocina de lunes a viernes a las 11 a.m. Tu universo del sabor. Despierta con el poder de la información. Con Telenoticias Megavisión comienzas tu mañana iluminando cada rincón de la actualidad. Desde el inicio de tu jornada, te mostramos los eventos que definen el rumbo de tu país. Tráfico en vivo y el clima para que tu mañana comience informada. Únete a nosotros de lunes a viernes a las 5.30 a.m. Telenoticias Megavisión. El poder de la información. Esta noche en Código 21. El original. Es el regreso de Código 21. El original. El programa que rompió récords de audiencia en la televisión local. Con sus peculiares historias. Intrépidos reporteros. Ya ha venido desde China y tiene acá pues un negocio de masajes en el centro. Y un lenguaje del pueblo. Esto es Código 21. El original. El original. Y un horno en el que se utiliza la línea completa Sherwin-Williams. Con lo que garantizamos a nuestros clientes que su vehículo quede con sus medidas y acabados de fábrica. El siguiente programa es clasificación T para mayores de 18 años. Dirección de espectáculos públicos, radio y televisión. Ministerio de Gobernación. Buenas tardes, bienvenidos a la segunda emisión de Telenoticias Megavisión de este miércoles 24 de abril de 2024. Llegamos a la mitad de la semana y será un gusto acompañarlo durante los próximos 90 minutos junto a mi compañero Luis Mendoza que estará con nosotros durante los próximos 15 días ya que William Meléndez se encuentra disfrutando de sus merecidas vacaciones. Bienvenido Luis. Hola Miriam, buenas tardes, qué gusto acompañarte. Así es, William estará disfrutando los próximos 15 días de unas merecidas vacaciones. Así que estaremos acá en esta segunda emisión para brindarle la información que usted necesita conocer, información nacional e internacional. ¿Qué te parece si comenzamos con nuestros titulares?